Bueno, bueno chavales, pues aquí estamos, aquí Mr. Ucraft en Minecraft En su vivencia, en estado puro, bueno y este es el episodio 9 Y bueno, el episodio 8, bueno pues, ya he hecho bueno 5 veces Ya terminamos de hacer, por así decirlo, la primera planta de mi casa Eh, endermanoide No, 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 no No, tío, enderman Madre mía, me tiene enfilado, eh No Y por qué me he caído ahora Por qué más da a mí la gana A ver, vamos a subir Vale Bueno, vamos a dejar cosas en todo esto No sé cómo voy a hacer la plantación de cacao, la verdad Eh, 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 eso Plantación de cacao Lo que sí voy a ir es a mirar el huerto Voy a llevar esto Voy a dejarme aquí esto Esto también me lo voy a dejar ahí Madera Cacao Tengo demasiada tierra Así que me la voy a dejar ahí Voy a llevar esto de madera Voy a hacer la plantación de caña de azúcar Sí Ya está decidido Y puede que la haga automática, eh Eh, vale Tengo aquí palo Flecha La flecha la voy a dejar No la necesito Vale Voy a dejar aquí el cristal Y los huesos me los voy a llevar Los voy a gastar en Voy a gastar los huesos en hacer crecer las cosas La nieve la voy a dejar Todo es posible que me haga falta Me llevo esto Me llevo esto de comida Creo que con esto voy Voy bien Llevo eso Y ya está Vamos a hacer Bowmill Y vengo Esto es peligroso, eh Me cago en la mano Vale, vamos a hacer crecer esto Ok Vale, vamos a Replantar 7, no, está mal Lo que pasa es que no No crece mucho esto No sé por qué Vale 12, qué poquito, ¿no? Eh Tío, me va lagado Me cago en su vida Vale De momento así De momento voy a dejarlo así Para hacer crecer esto Esto no Bueno, macho Zanahoria tengo Como para regalar Vaya Vaya Han caído por aquí Sí Vamos a replantar Vale Pues ahora patatuelas Vale 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 Se me ha ido Se me ha ido Me cago en Vale No hay nada por los lados Replantamos Oh, una patata venenosa Pues me la voy a dejar Por si luego Voy a hacer pociones Y todo eso Pues tampoco tengo Tanta comida Y aquí Aquí yo creo que Voy a poner Las calabazas Y las sandías Y como de momento No tengo de nada Pues voy a plantar aquí La caña de azúcar Ahí Aquí no se puede Da igual Espérate Tengo pala No me he traído el cubo Me cago en Voy para allá otra vez Alalalalalala Tío Aquí Me gustaría encontrar Así como Un spawner O algo De cualquier Mob Porque quiero Hacer como una granja De experiencia O algo Para conseguir experiencia Más fácilmente Y que no Cada vez que tenga Que conseguir experiencia Que me tenga Que ir a la mina Eso también Es un poquito Fastidiet Pero bueno Pero bueno Aquí hay muchos episodios Por Por hacer todavía También voy a ir Ahora A por menú fales Eso sí lo voy a hacer Ahora Porque así puedo caminar Dentro de los cultivos Bastante más fácil Voy a plantar más Ahí Pero qué hago Agua macho Si tengo pala Esto lo quito Vale Pues ahí 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 Perfecto Y aquí también voy a poner Pero a ver Agua Luego esto lo puede Hacer automático O algo Lo que pasa es que Si lo hago automático Debería estar Cubierto No lo sé O a lo mejor No No lo sé Como me plazca No Hombre También me podéis dar Vosotros consejos O algo Vale Creo que con Con esta plantación De azúcar De caña de azúcar Estoy bien Voy bien Sí, sí, sí A ver si Tengo ya La sandía y los melones Macho Bueno Pues esto Lo voy a gastar Aquí Es que macho El trigo Es lo más fastidiado De hacer crecer Y no por nada Sino que porque Tiene Como tiene Tantas etapas Hasta que crece Pues Es un fastidio Pero vamos Que no pasa nada Así en la vida También lo podría Coger de aquí Perfectamente Hacer esto Y coger más semillas Vale Bueno pues Vamos Para abajo Tengo dos semillas más Y tendré en el baú Cago en la mano sola Tengo la garganta más No, el baú no tengo Me lleva la carne de zombie No tengo Pero voy a hacer pan Con esto Me voy a hacer pan Sí Y las patatuelas Las voy a cocinar Aquí Vale Voy a dejarme La caña de azúcar Aquí Y Me voy a dejar aquí La mitad De las zanahorias Y me Voy a plantar Esto Total Vale Epa Que la Ah, macho Me va Bueno, que me pega Tira Me va Vale Hombre De comida voy bien De comida voy De lujo Y pan Me lleva demasiado Que me lleve esto Está bien Bueno, pues ¿Qué podemos hacer más? Puedo salir con la casa La verdad Por esto Hombre, puedo ir arreglando Sí Voy a ir No, primero Antes de ir a ningún sitio Voy a dormir Para que no me ataquen Los bichetes Duerme Duerme Ya está Vale Vamos a ir al pantano A ver si vemos A ver si vemos Lillipads O Nenúfares Como le queráis decir Muy bien Vamos Bueno, supongo que habrá Sí, sí, sí Esto lo voy a cortar Este agua No hace nada más Que fastidiarme Así Tengo que coger bastantes Así que cogeré bastantes Dios mío De las cosas que tienes que coger Que estén en el agua Son más Más aburrías La verdad Aburrías y Que te dan pereza Mucha pereza Ahí hay más Vale Bien Otra 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 Bien 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 Porque así cojo un cubo de lava A ver Esto es posible que Me vaya para el hoyo A ver De aquí la puedo coger Oh Sí señor Que esto me sirve como combustible Nada más, ¿no? Oh, ese hierro Pero luego Ahora hemos venido A por esto Ok Voy a coger bastante Voy a coger por lo menos 30 Por lo menos Pues la voy a necesitar Vale Tío, que lag Vale Aquí hay muchas Aquí Vale Vale Ay, bajo la mar A ver 31 tengo ya Voy a coger estas 3 Y ya está Vale Perfecto A ver si puedo hacer Un rodeo Eh, ahí hay cactus Y cactus para que quiero Porque bueno Se va a hacer una papelera Ahí, es que Quiero coger por si me quedo corto Ya está Pues venga Vamos a volver A ver ¿Dónde? Me traigo la azada Se ve tonto Ahí hay más Que son irresistibles, eh Los ninófares Una cosa Una cosa Son más interesantes No, pues Son Son prácticos La verdad Para, por ejemplo Estos de los cultivos Son prácticos Vaya por Dios Voy a comer La cara de zambí La gasto ya Vale Ya estamos en casa Luego tengo que hacer Una subida O algo O incluso Una subida Secreta Tampoco me valdría de mucho Porque no hay nadie En mi mundo Pero bueno Oye Vamos a poner Los ninófares Vale Me he quedado cortísimo Eh, 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 eh Uy va Vale Me he quedado súper corto Pero bueno Vale Bueno, pues A ver mi casa Oh No tenía muebles Bueno, ¿y qué puedo ir haciendo más? Creo que me voy a ir Espérate, a ver ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos poco tiempo Todavía Voy a ir y me voy a hacer ya mismo No Voy a Voy a hacer La siguiente planta Sí Y así ya me la dejo hecha Me voy a coger La madera Que me haga falta Que es esta Y esta Pero esta Ah, sí, tengo aquí Mira Vale, toma más Muy bien Eh Se empieza con Lo hago que sea igual No sé si quedaría bien Yo creo que sí Que sea igual Venga Empiece por esta Eh, eh Que me he caído Es que No me digáis Que nos parece guay La combinación De esta madera con la otra Es que está guapísima Un color así Marrón clarito Es que le da como brillo Es que le da como brillo No me va a llegar Esta madera La que estoy La que estoy La que tengo ahora en la mano No me va a llegar Tío Tío Me va alagueado Bueno, pues si no me llega Yo creo que corto Y Y voy a por más O no Vale Pues ya está Otra línea hecha Vale Vale Vamos bien Vamos bien Yuhu Vale Vale Hombre Pues ladrillos No me voy a necesitar Tanto como pensaba A lo mejor he cogido Demasiados Bueno O no Porque para esto Creo que necesité Tres stacks Enteros O sea Que puede ser que no Ya Una vez que tenga ya La casa hecha A mi me voy a centrar en En Encantamientos Y todo eso Si en encantamientos Pociones Y cosas de esas Y también tengo que ir a encontrar Un poblado Bueno Ya encontré uno Pero no estaría de mal No estaría de más Encontrar otro Pero vamos Que ahora Como ya encontré uno La probabilidad va a ser Wow Infinita eh Infinita No A lo mejor se comporta bien Minecraft conmigo Ok Y bueno pues Os estaría preguntando Que que ha pasado con La serie Bueno Serie Gameplay Lo que Como lo queráis decir O llamar De verdad Simulator 2 Que os ha gustado mucho Y tal Pues No ha pasado nada Lo que pasa es que No tengo más ganas De jugar a Minecraft Que de jugar a ese juego Pero que tranquilo Que pronto Habrá un vídeo En mi canal Y Va a estar épico No Esto fuera Pronto Habrá un vídeo Y será épico Ya lo veréis De momento Podemos Iluminar aquí Vale Necesito más madera De la otra Y me Va a dar igual Gastar todo esto Porque tengo madera O tenía Madera de la otra Vaya tenía Pero si tengo un montón de Tengo un montón de semillas Y un montón de árboles por ahí O sea que Me da igual gastar todas Con esto que tengo 64 Creo que me da Y si no me da Va a estar justo Bueno Me ha aconsejado Un amigo Que Bueno Un amigo De un amigo Como Como se diga eso Que juegue El mapa De Del retorno El retorno creo que es De Erogrine Bueno pues Probablemente Lo Lo empieza a jugar Pero vamos que no No aseguro que No aseguro de nada Porque como no se ha sido un mapa Que me guste O algo También tengo pensado Un mapa que Ya me lo pasé Pero sin grabar Un día Y está Está bastante Guay Ese es Es un mapa En español Y Bueno Puede que Puede que suba de eso Y Va a ser prontito Va a ser prontito Necesito más Madera de selva Y bueno pues He hecho esta serie Para que veáis Los cambios Bueno Los cambios O Las actualizaciones Por así decirlo De De La 1.5 Y también Voy a hacer lo mismo Para La La 1.6 Que la 1.6 Pinta bastante bien Pinta bastante bien Con los caballitos Y todo Pinta bastante bien O sea que Va a ser épico A ver Venía por madera de selva Vale Oh Un zombie Mira ya va creciendo esto más Hombre Ya va creciendo Sí señor Ahí Voy a caer Dios Dios Ostras que si me caigo Casi pero no Casi Pero no Tío me va Muy lagado Y no me gusta eso Porque me puedo matar Dios Estamos Ya estamos de vuelta Ya veis los cristales Ya sé que notáis Voy a ahorrar los cristales Pero es que Le he metido El optifine Para ver si Funciona mejor Y me sigue pegando Los lagazos No se lo caré Creo que por el momento Voy a poner los gráficos En fast Creo que así Me mejoraría algo Que me va muy lagado No sé por qué Será Voy a ver A ver A ver ahora Que ya se ha cargado el mapa Y todo eso Que yo que sé Me va Me va mal hoy Me va mal De verdad le pido A Mojan Que Si de verdad Quieres sacar Una buena versión De Minecraft Que Además de arreglar Bugs Que arregle El rendimiento Y por favor Se lo pido Porque es que Si no Si no esto Va a ir en pica Va a ir en pica Me está poniendo La cabeza El zombie Hola Wow Que da guay Que da guay Que da guay Ya está estando oscuro A ver Que hacer aquí Zombies Y ya te han metido ahí Ya no puedes salir Eres un tontaco Eres un tontaco Hola Mejor no digas Tontaco Mr. Rugrat Porque a lo mejor El tontaco Eres tú No, 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 no Toma Ahí ya no puedes salir Oye Pues menuda trampa De zombies Ostras Lo he sacado Tío Otro lagazo Bueno Ya Ya parece que sea No, no, no Todavía va mal Bueno Y que pasa si Ahora Déjalo Voy a esperarme otro poco Y Bueno A ver Nada Es cuando bravo Tío Es cuando bravo Me va muy mal Vale Me va muy mal No puedo seguir así No puedo seguir así Tío Sube de FPS No No puedo chavales Lo siento de verdad De verdad Lo siento El episodio que 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 habéis tenido Por culpa de él Madre mía Lo siento de verdad No puedo seguir Supongo que seguiré Yo solo Bueno pues Darle like Y favoritos Y suscribiros Si os ha gustado Bueno Chao Chao